¡Hola! Es jueves, lo sé, pero ya visteis que el vídeo la semana pasada lo subí un jueves. ¿Por qué? Porque estuve chafardeando un poquito, curioseando un pelín en las estadísticas y me decía YouTube que la mayoría de vosotros estáis en YouTube justo los jueves por la noche. Y dije, ah, pues mira, qué mejor forma. Y teniendo en cuenta que ha habido muy buena recepción y que el vídeo ha tenido muchas visitas y que, bueno, pues estabais ahí, lo habéis visto, pues fantástico. Porque lo que sea para poder comunicar mejor con vosotros, se hace. Apreciaréis que tengo la cara hinchada porque tengo un flemón y estoy grabando este vídeo con una infección aquí, en esta zona, que para mí se queda. Hoy es jueves 17, entonces yo creo que ya para cuando veáis vosotros el vídeo yo ya estaré curado, habré ido al dentista, me habré recetado los antibióticos y estaré perfectamente. Así que muchas gracias por vuestros deseos de pronta recuperación. Creo que cuando vosotros me veáis ya estará curado, pero no veas la boquita que tengo. Aún así, vamos a hablar. ¿Cuántos de vosotros catastrofizáis? ¿Sabéis lo que es una catastrofización? Sí, lo sabéis perfectamente porque lo habéis sufrido en más de cuatro ocasiones. Una catastrofización es una distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión cognitiva? De una forma fácil de explicarlo. Es una manera sesgada de pensar que nos conduce a conclusiones erróneas. Y el trabajo con las distorsiones cognitivas es muy popular en psicología cognitiva. Que, entre otras muchas cosas, pues analiza cómo procesamos la información y, por tanto, cómo llegamos a conclusiones. Un mensaje de mi jefe. Es una estrategia muy útil de gestión emocional porque lo que hacemos es, con una emoción positiva, digamos que subsanar, equilibrar los efectos de una emoción negativa. Lo de positivo o negativo es muy discutible, pero eso ya es otro vídeo. Bien. Y se basa en el siguiente principio. En primer lugar, si estamos secuestrados por una emoción como puede ser la tristeza o la ansiedad, va a ser muy difícil que podamos tomar las decisiones que corresponden. Porque, y esto es algo muy importante, los estados emocionales muy intensos van a alterar el procesamiento de la información. Existe una relación entre lo alterados emocionalmente que estamos y las distorsiones que tenemos. Claro, en un colectivo como el nuestro, que hemos sufrido tanto bullying homofóbico y que tenemos niveles aletitos de ansiedad, ya tenemos el campo abonado para que se produzcan distorsiones cognitivas. Y por eso a casi todos os suena totalmente esto de la catastrofización. Pues como decía, vamos a hacer un ejemplo un poco humorístico. Yo voy a hacer una reacción a un vídeo, aunque ya he reaccionado un montón de veces porque lo uso mucho en terapia, de Eva H. Es un monólogo. Y lo vais a seguir conmigo. Si ya nos hemos visto antes, tonto, soy yo. Pues fíjate, a mí, aquí donde me veis, soy una persona optimista. Sé que la vida es complicada, lo sé, no estoy loca. Sé que España está bastante mal, que probablemente la cosa irá peor. Es probable, además, que después de hacer este programa de éxito, pues difícilmente empalmaremos con otro que también lo pete. Que lo lógico será que entonces me despidan, que yo no sea capaz de seguir pagando mi hipoteca, que me echen de mi casa, llegue a la ruina, me tenga que ir a vivir debajo de un puente, me vea obligada a robar para vivir, el crimen me lleve a la cárcel, que la cárcel me lleve a la droga, que la droga me lleve a la sobredosis y la sobredosis me lleve a la muerte. Pero vamos, que soy optimista. Cada vez que uso este vídeo en consulta, me decís, esta tía ha estado en mi cabeza. Eso es una catastroficación. ¿Y por qué viene bien verlo con sentido del humor? Pues como os decía anteriormente, porque equilibra ese estado en el que nos sentimos secuestrados por la ansiedad y al equilibrarnos nos permite analizar la situación con más lucidez. Y eso es lo que pretendo con este vídeo. Enseñaros alguna técnica para que manejéis las catastrofizaciones con más lucidez. Fijaros, lo que ha sucedido es que ella, a partir de un escenario, imaginaba que se ponía peor y ese 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 se ponía... Y ya terminaba muerta por sobredosis. Eso es una catastroficación. Imaginarse que los acontecimientos van a conducir al peor escenario posible, aunque sea muy poco probable. Y con eso de la probabilidad es con lo que tenemos que trabajar nosotros. Imaginad un chico con nosofobia, un pánico terrible a infectarse de una ITS, principalmente el VIH, que es la que más miedo da. De esto hemos hablado en otros vídeos también. Su catastrofización es la siguiente. Tengo miedo en penetrar a alguien, por si acaso cuando lo estoy penetrando el condón se rompe y entonces yo no me doy cuenta, sigo follando y entonces yo de su sangre me infecto y aunque pida la profilaxis post-exposición, no funciona y tengo VIH. En su cabeza suena. Y para una película de miedo, bueno, pues es un relato verosímil. Pero vamos a analizarlo desde un punto de vista racional y entenderemos que no. ¿Cómo trabajo esto en consulta? Muy fácil. Le digo, mira, tienes que analizar cuáles son las probabilidades de que ocurra cada uno de esos eventos y calcular finalmente, de manera matemática, la probabilidad de tu cataratra... Le voy a echar la culpa a la muela. Y tienes que encontrar finalmente cuál es la probabilidad de la catástrofe final. Ok, pues me he adelantado y he estado buscando esas probabilidades. ¿Cuáles son esas diferentes probabilidades de que se rompa el preservativo, de que se infecte siendo activo y que no le funcione la PEP? Os voy a poner los enlaces. Si me lo permite YouTube, lo voy a colocar aquí para que lo podáis enlazar directamente. Pero si no, van a estar en la descripción del vídeo. Con lo cual podéis clicar perfectamente y comprobar lo que os digo. Lo primero que encontramos es que la probabilidad de que se rompa el preservativo durante el sexo anal es del 0,7%. De cada mil veces, 7. De cada 100, 0,7. El preservativo se va a romper. De todas las veces que tenga sexo siendo el activo, muy poquitas veces se puede producir una rotura del condón. ¿Pero se puede producir? Vale. De esas poquitas veces en las que se pueda producir la rotura del condón, ¿de acuerdo? Podría darse el caso de una infección porque al fin y al cabo estás penetrando al chico como si no hubieras usado preservativo. ¿De acuerdo? Es decir, de un montón de veces, unas poquitas, podría darse el caso. Vale. ¿Cuál es la probabilidad de que te infectes siendo tú el activo en una relación porque no estás usando preservativo ya que el preservativo se ha roto y es como si no estuviera? Que por otro lado va a ser difícil que no te des cuenta que el condón se ha roto, campeón. Pero bueno, imaginemos que estamos muy, 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 muy borrachos o es un cuarto oscuro, yo que sé, y no te das cuenta. Vale. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca una infección siendo tú la parte penetrativa, siendo tú el activo en una penetración? Pues como nos dicen las tablas de los CDC, la probabilidad es 1 entre 909. Lo que nos dejaría la probabilidad en 0,0011%. Es decir, de unas muy poquitas veces que usas preservativo se puede romper y de esas muy poquitas veces en las que el preservativo se puede romper y estás follando como si no usaras condón, podría producirse una infección. Es unas poquitas de unas poquitas. Vais siguiendo ya de lo que estoy explicando. Muy bien. Ok. ¿Cuál sería la probabilidad del tercer suceso? Que la PEP no funcione. La profilaxis post-exposición. Me voy al hospital, oye, mira que he estado follando, el condón se ha roto y necesito que me deis la PEP porque quizá me podría infectar. Te dan la PEP, tienes que tomar antifetrovirales durante 28 días, de eso también hay otros vídeos. ¿Y cuál es la probabilidad de que no funcione? El cálculo, podéis ver el estudio completo, las explicaciones de dónde salen esos números, ¿de acuerdo? Pero el cálculo nos dice que solamente un 0,5% de las veces que se usa la PEP no funciona. ¿Cuál sería la probabilidad total? Bueno, hay que convertirlo en coeficientes, básicamente se convierte en coeficientes dividiendo entre 100, ¿de acuerdo? La probabilidad de que se produzca el primer evento y el segundo evento y el tercer evento se consigue multiplicando el primer coeficiente por el segundo coeficiente por el tercer coeficiente. Hay que multiplicar entre sí los tres. Esto es matemáticas y hay otros canales muy buenos que os explican estas cosas, ¿de acuerdo? Si multiplicamos todas esas probabilidades encontramos que la probabilidad de que se rompa el preservativo y que se produzca una infección siendo yo el activo y que no funcione la PEP es de un 0,0000004, es decir, un 0, una coma, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ceros y un cuatro. Corazón mío, ¿los datos matemáticos justifican el miedo que tú tienes? Entonces, no. Aplicad esta técnica con todas las catastrofizaciones que se os ocurran. Y vais a daros cuenta de que realmente es tan ínfima esa probabilidad de que no existe ninguna razón para que estéis asustados. Pero claro, no estamos hablando de un miedo racional, estamos hablando de un miedo irracional por completo. Lo que sucede es que tenemos que trabajar la emoción. Pero podemos descartar que aquello que nos preocupa suceda. O lo que es lo mismo, a ver, yo sé que evidentemente no va a producirse que yo no esté follando con alguien, se rompa el condón, me infete durante esa penetración y además no funcione la profilaxis. Por tanto, el miedo que yo tengo no se basa en nada real, se basa en que a mí me da miedo esta situación y tengo que trabajarlo como una fobia, con aproximaciones sucesivas, acercándome poco a poco y planteándome cada vez objetivos un poquito más ambiciosos para ir teniendo cada vez una mejor relación con mi sexualidad y disfrutar más de los encuentros sexuales. Pero desde luego la solución no está en intentar evitar que suceda algo que no va a suceder. Como sé que catastrofizáis en un montón de situaciones y que no siempre tenéis los porcentajes de probabilidad que yo he estado buscando en los estudios científicos, os invito a que simplemente os sentéis y hagáis un cálculo, así, un poquito apriorístico, de cuál es la probabilidad de que ocurra todo aquello. No sé, ¿cuál sería la probabilidad de que mi jefe quisiera despedirme? Vale, no sé, 70%. Bueno, me tiene manía. ¿Cuál sería la probabilidad de que no encontrase ningún otro trabajo antes de tres meses? ¿Cuál sería la probabilidad de que nadie me ayudase a pagar la hipoteca mientras que encuentre un trabajo que me permita? ¿Cuál sería la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad? Y al final me doy cuenta de que la probabilidad de que suceda ese género tan terrible que yo tanto temo es pequeña. ¿De acuerdo? Así es como tenéis que trabajar con la catastrofización. Porque, además, cuando os obligáis a trabajarlo en el papel y calcular todas las operaciones, os dais cuenta de que no tiene ningún sentido. Y vosotros mismos os decís que no, que no, que es un medio irracional, evidentemente, y que no va a suceder nada de lo que estáis temiendo. O al menos no esa catástrofe tan terrible que creéis que va a suceder. El vídeo de hoy es una técnica muy sencilla que podéis utilizar en un montón de situaciones de vuestra vida, porque, efectivamente, todos sabemos que catastrofizamos tela. Ahora, existe la posibilidad de que te ocurra. Porque el que no se suscribe a este canal, le da un like, me deja un comentario, aunque sea un emoji, y le da la campanita para que se activen las notificaciones, le vienen siete años de mala suerte. El karma de YouTube. Lo siento. Así que si quieres evitar esa maldición, ya sabes que tienes que suscribirte, dejarme un comentario cariñoso en tus comentarios, darle al like, compartirlo en tus redes sociales si te apetece, y, sobre todo, activar la campanita de las notificaciones. Estoy fatal de lo mío. Yo ya lo sé. Recuerda que en Twitter voy comentando en la actualidad, que en Instagram voy compartiendo mi vida, que siempre os tengo al tanto de presentaciones, de viajes, de todo lo que voy haciendo con mis libros y demás, y que nos vemos la próxima semana otra vez, este día a esta hora. Jueves a las 9 de la noche, hora española. Un beso muy grande, maricones, que os quiero un huevo. Y os tenéis que querer así o más. ¡Nos vemos!